Vamos a empezar una práctica defensiva versus Akuma Este Eduken solo queda menos 13 Igual a este que es con golpe 2 Este Eduken, que es el cargado, eso queda safe Entonces hay que tener cuidado con ese Eduken cargado Ese Eduken cargado que es igual a este o este Porque ese Eduken cargado, como ellos quedan safe Ellos pueden hacer una estrategia como la que les voy a enseñar ahorita Ellos pueden hacer Ellos pueden hacer, como uno está acostumbrado a castigar el otro Eduken, que es menos 13 Ellos pueden lanzar este para que uno si castiga aquí, si intenta castigar Él le pegaría el especial de Akuma Entonces eso es una medio trampita que he visto que lo utilizo Entonces hay que tener cuidado con esto Este es el Eduken, entonces castiga para arriba Igual este Eduken también Esto también, menos 16, al menos menos 16 queda Ah, estas son las vueltas que tiene desde el Eduken con 4 Medio este, este es para evitar que te agaches y te hace mucho el agarre de Akuma ¿Verdad? Esta es la patada anti giro para evitar que gires aquí Y esta patada la utiliza mucho para hacer combo Después de que te pegan esta patada, ellos van a tener mucha ventaja para poder hacerte un combo Entonces, ¿qué pasa con esta patada? Vean el color del golpe Es verde, es especial medio Entonces te la puedes cubrir agachada también ¿Ves? Entonces Hay que tener cuidado con esta patada Pero incluso todos estos movimientos Que hace Akuma Tú lo puedes esquivar hacia la izquierda ¿Verdad? Menos este que es el anti giro, obviamente Pero Aquí puedes esquivar hacia la izquierda ¿Ves? Entonces Igual este Exacto ¿Pero qué pasa? Por ejemplo Tú lo puedes esquivar a la izquierda Esto lo puedes O lo puedes interrumpir con un golpe 1 Pero qué pasa es que Tener cuidado Si ellos Te hacen un golpe Por lo menos esta patada Deja mucho frame de ventaja para Akuma Entonces Si ellos hacen esto Ellos van a tener mucho frame de ventaja Entonces Si tú intentas castigar ¿Ves? No vas a poder como antes ¿Ves? Porque te van a pegar primero Entonces Ahí le pega Entiendes El golpe 2 sale mejor Por eso es que te digo Si intentas castigar con golpe 1 Extrañamente No Por el hitbox Quizá no le pega ¿Ves? Entonces hay que tener cuidado Porque puede que te haga eso Y puede que te haga otra cosa Entonces Hay que evitar Llevarlo a esta Ah, este La agarre por supuesto Si tú te quedas parado Te va a agarrar con esto Y esto no te puede salir Tendrías que agacharte Y ahí no Si te agachas Tienes que castigar inmediatamente Entonces algo que he visto He tratado de hacer Pero no me ha funcionado Es tratar de Agacharme Para evitar el agarre Y si no me hace el agarre Pararme A cubrirme cualquiera De las variantes Eso es algo que he intentado hacer Pero se me ha hecho complicado Entonces lo mejor Es quedarme tranquilo A veces ir hasta la izquierda También me ha funcionado Pero no lo que Lo que de verdad quisiera Que sería Poner todas estas variantes Y yo mismo Vamos a hacer el ejemplo Mira Que es lo que yo quiero Yo quiero esta Yo quiero este movimiento Yo quiero este movimiento Yo quiero este movimiento Y yo quiero este movimiento Que es el agarre Lo que voy a hacer Mi defensa va a consistir en A ver Si yo creo que tengo Copé todo 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 Entonces Mi defensa va a consistir En quedarme Quedarme agachado Si no veo el agarre Ahí castigo Porque veo el agarre Si no veo el agarre Me paro ¿Ves? Pero Ahí Mira Le castigue lento Ahí castigue lento ¿Ves? Esa reacción No la tengo todavía Y no se la recomiendo Si no la No la he practicado O sea La he practicado Y no me ha funcionado Siento que hay que practicar Mucho 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 más O quizás no sea tan factible Entonces Es bueno Saber eso A esta queda menos 15 Para arriba Y esta queda Menos 14 Si tienes un personaje como Paul Puedes castigar bien Ah mira esto Puedes castigar así O puedes adelantarte Y aquí A hacia arriba Se puede hacer varias cosas Pero Todo depende Del momento En donde estés Esto es solo Cuando se pasa de lado Y aquí Ah también Esta más que todo La he visto Que lo utilizan De esta forma Déjame grabar Otra vez ¿Ve? ¿Ve? Aquí queda 6 Esto Pero He visto que utiliza Mucho esto Vamos a grabarlo Otra vez Entonces Mucha gente ataca Allí ¿Ve? Y entonces Le entran Los dos golpes En counter Y si entran En esos dos golpes En counter Entra otra patada Y te hacen combo Y todo lo demás Entonces Si es un golpe Si es una hopki Ellos no te van a poder hacer eso O si es un golpe De menos Que tenga una velocidad Mayor a la Mayor a la de ellos O sea Menos 13 Para abajo Menos 13 Creo que chocaría Y menos 12 Si le ganarías tú A ver Si Ganarías tú Entonces También Eso lo veo Que lo utilizan Mucho Estos son los movimientos Que tienen Con la barra Encendida Que vamos a grabar Algunos Más que todo Son Este 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 Y esto Que es Yo digo Que es lo mejor Que tiene Como aquí O una de las Meores Cosas Que tiene Este Queda Menos 15 Este Queda Menos 15 Este Este Queda Este Queda Queda Menos 15 Y este Queda Si Esto Hay que Llamar La atención Porque Este Movimiento Queda Claro Esto Queda Pagando Mucho Pero Este Movimiento Se lleva Todo Creo Que Solo Un Power Crush Ok Un Counter Mira Nada más Un Power Girl Y por Su Propiedad Tampoco Puede Ser Castigado Esto Se Lleva Todo Esto Sirve Para Interrumpir Muchas Cosas Entonces Cuando Ellos Estén En Una Situación Difícil Y Tú Quieras Atacarlo Con Algo Hay Que Pensarlo Porque Ellos Pueden Venir Con Esto Entonces Hay Que Tener Cuidado Ser Paciente No Irse Atorado A Querer Atacar A Querer Dar Diagonal Porque Ellos Te Pueden Ganar Con Ese Movimiento Y Si Te Pagan En Counter Te Quitan Mucha Más Vida Ok Vamos A Ir Viendo Cada Uno De Este Este Un Golpe Uno Normal Este Es Un Golpe Uno Uno Que Te Puedes Agachar El Segundo Este Es Un Golpe Especial Medio También Mira Que Color De Verde Te Puedes Cubrir Agachado Aunque Es Medio Te Puedes Cubrir Agachado Porque Es Especial Estas Patadas Son Importantes Uno Agacharse La Segunda Castigarla Porque Son Utilizadas Porque Son Rápides Y Para Castigar Y Quitan Mucho El Focus El Foco Vamos Hablar De Último Sobre Lo Del Foco Esta Patada Es Safe Y Aquí Lo Deja Como Una Propiedad De Pushback Lo Cuál Sirve Para Que Ellos Puedan Hacer Un Juego Aquí Como Este Que Te Voy A Tener Cuidado Tener Este Tipo De Situaciones Porque Akuma Va Buscar Hacerte Algo Para Que Tú Respondas Y Hacerte Ese Golpe Que Es Rápido Este es Antigiro Esa Batada Y Es Safe Es Alta Esto Es Safe No Puedes Castigar Con Nada Incluso Mira Lo Que Pueden A Pesar De Que Este Safe Mucha Gente Reacciona Así Y No Pasa Nada Pero Si Ellos Hacen Esto Mira Vamos A Hacerlo Así Vamos A ver Que Pasa Mira Es Es Complicado Como es Complicado Mira A pesar De Que Estoy Con La Patada Ahí Se Desaparece Se Vuelve Invisible Y Me Pega A mi Entiende Entonces Hay que Tener Cuidado Con Cualquier Golpe Que Yo Haga Mira Ahí En Contra Entonces Hay que Tener Cuidado Aquí Esta patada Es Anti Giro Bien Puedo Agacharme A la Segunda Aquí Puedo Castigarme Aquí Pero Si me Agacha A la Segunda Me Pega Porque Estoy Acostumbrado Del Primer Movimiento Que Estábamos Viendo Aquí Si Es Castigable Mucha Gente Reacciona A Esto Y Mira Lo Que Pasa Si Yo Reacciono Aquí Con Golpe Uno Ves Con Un Diagonal Uno Me Pegaría Entonces Esa Trampa También La he Visto Que La Utilizan Mucho Los Acobo Play Esta Queda Menos 15 Estas Tres Patadas Esto Es Menos 15 Con Ya Le Pegaría El Gancho Este Es Safe Este Menos 15 También Aunque Quita Mucho Y Tiene Un Poco De Pushback Estos Son Los Golpes Que Les Mencione Golpes Bajo Esta Patada Deja Mucho Envertida Akuma Incluso Después De Aquí Puede Venir Combo Nunca He Visto Que Hagan Esta Patada Sola Siempre Es Combinada Pero Si La Hacen Sola Con Menos No Se Pueden Castigar Pero Es Que Rara La Veo Que Utilizan Sola Y Esta Una Patada Rápida Al Menos Menos 16 Queda Pero Es Muy Rápido A Velocidad De 17 Fremes Este Golpe Queda Menos 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 14 Queda Aquí Pero Siempre He Visto Que Lo Combinan Con Algo Este Golpe Si Entro En Counter Me Hace Combo Entiendes Si No Es Seguro Y Yo Puedo Enlacer Ese Golpe Y Hacen El Churyuken X Me Van A Pegar Una Patadita Baja Para Definir Y Al Menos Menos 13 Se Puede Quedar Este Es Bueno Que Lo Utilizan En Combo Para Llevar A La Pared Aunque Queda Menos 13 Esta Patada Es Buena Que Le He Visto Porque Lo Utilizan En Counter Levanta Y Hace Combo Y Es Safe Este Golpe Deja En Ventaja Pero Me Le Puedo Agachar Ve Y Este Es Como Lo Mismo Pero Con La Patada Deja En Ventaja A Q Ok Este Un Golpe Alto Que Tiene Agachado Es Alto Sirve Para Hacer Como Para Castigar Cosas Que Estén Cuando No Este Agachado Este Golpe Deja Menos 15 Como Pero Como Igual En El Caso Anterior No He Visto Que Lo Utilicen Solo Siempre Lo Utilizan Para Hacer Combo O Lo Utilizan De Esta Manera Entonces Ve Entonces Hay Que También Hacer Esas Cosas Para Evitar Que Ellos Sigan Con Ese Ataque Evitar Esquivar Tratar De Esquivar Las Cosas Que Hacen Ellos Los Comandos Que Hacen Ellos Para Reducir El Juego Ok Una Rodilla Es 6 Pero Si Yo Hago Un Ataque Y Hacer El Choruken Next También Me Va A Pegar Menos 15 Queda Esto Estos Movimientos No Los Veo Tan Útiles No 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 Lo He Visto Que Lo Utilice Mucho Si Puedo Evitarlo Varios Movimientos Que Tiene Desde Aquí Desde Saltico Hacia Adelante Que Puedo Escribir Todo Hacia La Izquierda También Puedo Escribir Hacia La Izquierda Va Matar En El Aire Save Ahí Estos Son Los Agarres Que Pasa Con Akuma Akuma No Tiene No Tiene No Tiene Agarres Especiales Entonces Es Un Dolor De Cabeza Menos Para Eso Ahora De Que Vamos A Hablar De Lo Que Es El Foco Si Hay Algo Que Me Costó A Asimilar De Akuma Fue El Foco El Tema El Foco El Foco Absorbe Movimiento Y Te Pega Entonces Pueden ser Movimientos Así Fuertes Igual Te Va A Pegar Y Si Te Pega Y Es Un Akuma Un Buen Player Akuma Te Va Hacer Un Combo Que Te Va A Quitar Toda La 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 Vida Entonces Hay Que Evitar Esas Situaciones En Donde Ellos Hacen Algo Para Que Tu Ataque Y Tratar De No Irte Del Que El Ataque Sea Bueno Yo Que Atacaría Así Y Me Agacho Y Levanto O Quizás Dos Me Arriego No Le Pega Entonces O Me Mantengo Agachado O Como Ellos No Tienen Defensa Baja En Esos Momentos Si Yo Se Entonces Puedo Atacar Ahí Es Defensa Baja Entonces Claro Una Defensa Va Algo Ahí Que Sea Bueno Para 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 Pegar Entonces Ellos Van A Tener Algo Ves Ellos Van A Solver Cualquier Golpe Aunque Hay Golpes Que Le Pegan Depende Depende Que Depende Del Personaje Entonces Tu Buscas La Manera De Saber Que Hacer En Esa Situación Entonces Ejemplo ¿Qué Pasa Con Esto? Mira Esto Vamos A Ver Otra Vez Ah No Lo Castigo Si Lo Castiga Pero Pero O sea De Todo Depende Del Personaje Que Utilice Van A Tener Variantes Ves Ves Ahí Castiga Pero Si yo Hago Ejemplo Si yo Hago Un Golpe Uno Me Gacho Rápido No Castiga Ves O Si Hago Lo Como Hice Ahora Esto No Castiga Entonces Hay Que Evitar Esa Situación O Yo Me Iría Por Esta Atacar Abajo O Esperar El Golpe Para Atacarlo Entonces Si hay Algo Fuerte De Akuma Es El Focus Verdad Para Absorber Golpes Y La Idea Es Eso Ellos Van A Tratar De Hacer Algo Para Que Tu Ataques Y Ellos Te Hacen El Foco Absorben El Golpe Te Y Ese Estilo De Akuma Absorber Golpes Y También Es Algo Nuevo En Tekken Entonces Bueno Práctica Saludos